¡Eh, chiles, consejones, de Murcia, salutaciones! Somos alumnos de humanidades de segundo B de banchillerato. Yo me llamo Filtio. Yo también. Yo soy Calorino. Yo soy Ana. Yo Vanessa. Yo Valle. Os deseamos a todos los que participáis en el concurso. ¡Quíquero! Buenas tardes. Yo me llamo Andrés. Yo soy Gessy. Yo Cristina. Yo soy Ana. Yo Uslo. Yo soy Calorino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!